Esta pieza es una fotografía que está hecha con cámara analógica, seguramente en este caso está operada por Pedro López Cañas o por Agustín Martín Francés y está hecha para la toma. Es decir, al principio empiezo fotografiando directamente y yo hago el autorretrato, pero a medida que mi trabajo continúa lo que hago es ser el director de mi propia imagen. Es decir, yo no tomo la foto, yo la dibujo, diseño la imagen, en este caso dibujo con una cuchilla de afeitar AIDS en mi frente y la foto la toma otra persona, luego la revelo y la positivo en mi estudio. Estigmas fatales crece en un momento muy parecido al que hemos vivido hace poco, hace un año cuando estalla la pandemia del COVID. Es un momento en el que uno se pregunta cuando va por la calle, ¿esta persona tiene SIDA? ¿esta otra persona tiene SIDA? Entonces, nace por dos cosas, por un lado, una pregunta, esa pregunta, es decir, se me puede poner en la frente la palabra SIDA, yo puedo saber que el otro tiene SIDA, el otro puede saber que yo lo tengo y por otro lado, claro, es una reivindicación en contra de la estigmatización. La crisis del SIDA marca nuestra manera de vivir. La vuelta al aislamiento, la vuelta al grupo, la vuelta a la pareja, una serie de ideas conservadoras que se afianzan gracias al miedo, al miedo a morir. Y esta pieza es significativa porque nos habla de ese momento. Gracias. 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 Gracias.